¿Quieres un poco? Ya mira, pero ¿dónde...? Después un NL3, que esto seguramente lo coja Constantino, ¿vale? Recuerden que de aquí salimos hacia la ciudad de Alcalá. ¿El agua qué es? El agua, me cago en mi puta vida. Agua complica ahí ya. Es agua, ¿no? Bueno, salimos del agua y salimos vivos, así que... ¿Han salido escamas o no? Me han salido... pelos en los huevos me han salido. De tanto regarlos. Ya, muchas gracias. A enfrentarlo, ¿eh? Gracias, hombre. Esta organización, así nos lo diga, pues vamos a tomar salida hacia Alcalá del Río. ¡Fuerte, señores! 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 junto a la mañana empezamos con una natación a oscuras, pero con los mejores números que había hecho nunca superando todo lo que había hecho en los ultras anteriores, o sea que muy contentos. Che, en el mountain bike lo vi muy fino ¿eh? Lo vi fuerte muy buen trabajo han hecho. Sobre todo lo que se nota es la comprenatación que tuvimos en Mongolia y al entendernos pues simplemente le chequeaba y si necesitaba algo lo ayudaba pero está hecho un titan y tiraba muchísimo Valentí de Globero deportista Valentí de Globero ha sido deportista, intento que lo sea pese a algunos inconvenientes el trabajo que estamos haciendo empieza a dar resultados ¡Vamos Valentí! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga cabeza! ¡Venga cabeza! ¡Venga cabeza! ¡Venga cabeza! ¡Venga cabeza! ¡Venga cabeza! ¿Cómo venís? ¡Bien! ¡Venga! Va segundo papá ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estás tirando muy bien hay que intentar guardar piernas y no reventarse, porque hoy va a ser muy muy largo, entrar al corte, que el de adelante, no sé si es del belga o es del danés, que no pegue una minutada muy grande, y jugárselo todo mañana al correr. Agua, González, guardatelo, ya llegas al puerto de los melonares, tienes a 15 minutos el primer belga y los demás reventados a 25 o 30 metros, o sea que va, venga, ¡vamos, vamos, vamos! Cositel, papi, un segundo. Con chorizo, me lo pasé por las bolas para que lo sientas bien. ¿Viste la retonda? Sí. La que te dejé adentro. Putito. Vamos, chavales. Había preparado mentalmente y físicamente muy fuerte la natación y el mountain bike, que le tenía mucho miedo a los 84 de trail de mañana, y que de algún modo, pues no que me hubiera confiado, pero como que hoy era el día fácil. Y, hostia, en un Ultraman no hay nada fácil, ¿eh? O sea, no hay ni un minuto, ni un metro, ni un kilómetro, ni una subida, ni una bajada, ni un sector que te regalen nada, ¿eh? Y vas tirando, 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 y cuando parece venga que aquí afloja, hostia, más vale que te aprites los machos porque significa que a la siguiente te van a pegar una remachada que cuando estés levantando la cabeza te va a caer una hostia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Estamos tirando a meta, vale? ¡No nos queda nada! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Esperamos. ¡Vale! ¡Dale! ¡Vale! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos! Vamos, o sea, la última rampa que te queda dura, ¡venga! Me denme una foto en la meta, ¿eh? Que ya lo que te queda es el día de mañana nomás... Es durillo, el día de mañana va a ser duro, pero bueno. Ahí está, ya está hecho una máquina. Última rampa esta, ¿no? Última rampa esta, ya. Mira que le decimos, ¿eh? Sí, sí, esta es la última rampa. Si me estás mintiendo, no se enoje conmigo, ¿eh? Dura la última rampa, ya lo que le queda es más o menos llevarlo. ¡Suscríbete al canal! Fuerte el aplauso para Valentín, dándolo todo. ¡Vamos, Valentín! ¡11 horas, 8 minutos! ¡Enhorabuena, Valentín! Patita. Ey. Agua.